Hola Disney amigos, pues bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les traigo la entrega número 4 de cuentos en miniatura de Disney. Recordemos que hasta el número 5 las entregas todavía van a ser quincenales, pero a partir del número 6 ya van a ser semanales. También recordemos que pues su precio ya en estos momentos es de $149.90, o sea $150 pesos. Esperemos que se mantengan en ese precio porque como las entregas ya se vienen semanales, pues ya así va a representar un gasto un poco elevado. Pero si no eres tan tan fan de los artículos de Disney, todo lo que tenga que ver con Disney, si no te gustan todas las historias y todos los cuentos, pues puedes adquirir simplemente el número del cuento que sea de tu preferencia. Y en este número pues le toca el turno a este personaje emblemático también que es Bambi. Y pues Bambi realmente pues no es un personaje que cuente como con una línea tampoco muy amplia de artículos, ¿no? O sea como en otros personajes, ¿no? Que hay playeras, que hay tazas, que hay posters y hay diversidad de cuentos, adaptaciones y demás. Entonces pues si eres fan de esta historia, de este personaje, pues creo que es una buena oportunidad para poder adquirir un artículo de este clásico. Y pues vamos a proceder a abrir este empaque. En esta ocasión pues viene de un color azul. Aquí tenemos a Bambi y la impresión de la portada. Vamos a abrirlo con mucho cuidado con estas tijeras pequeñitas, de preferencia. Para no maltratar hacer el cuento como tal. Mucho con mucho cuidado. Si es que solamente van a adquirir un número, pues puedan conservarlo en su empaque original. Mucho con mucho cuidado porque por ahí está ya el separador. No lo vayamos a cortar. Listo. Pues aquí tenemos... El frente. La parte trasera. El lomo. Una imagen de Bambi. En esta forma característica como de holograma. Que traen los demás números también. Y bueno, vamos a proceder a sacarlo. Y es que hablar de Bambi realmente es una... Es hablar de una historia pues muy triste la verdad. Entonces creo que pues no puede faltar aquí, ¿no? La escena tan... La imagen de la escena tan triste de Cuadma. Vamos a ver... Vamos aquí... Aquí está la imagen de los animalitos del bosque despertando. Enterándose que pues nació el príncipe Bambi. El príncipe del bosque. Aquí está Bambi con su mamá. Aquí Bambi muy feliz. Su papá. Pues no, no está como tal una imagen alusiva a esa escena. Solo nos narra el suceso. Bambi salió corriendo a toda velocidad. Corrió y corrió y corrió. Al principio oía a su lado los pasos de su madre. Pero cuando resonó el último disparo se dio cuenta de que se encontraba solo. Y aún así continuó corriendo más y más. Y cuando por fin se detuvo entendió que su mamá no estaba. Bueno. Lo que tenemos en esta entrega número 4. Y pues así es como se ven cuentos. Tenemos el primero que fue el rey león. El libro de la selva. Blancanieves. Y por último. A Bambi. Pues bueno amigos. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos hasta la próxima.